Buenos días chicos y chicas, hoy vamos a explicar lo que es un lustro, una década, un siglo y un milenio. ¿Para qué utilizamos estas medidas? Pues estas medidas las utilizamos para medir periodos de tiempo mayores que el año. En esta imagen podemos verlas. Tenemos el lustro, la década, el siglo y el milenio. Algunas de estas medidas es posible que no las hayas escuchado nunca. Mira con atención. Un lustro son cinco años, una década son diez años, un siglo son cien años y un milenio son mil años. Vamos a ponerlo en práctica. Si he dicho que un lustro son cinco años, dos lustros serán dos multiplicado por cinco, lo que nos da un total de diez años. Ahora probamos con la década. Prestar atención. Una década son diez años. Pues tres décadas tendremos que multiplicar tres por diez, es decir, son treinta años. Y los siglos. Recuerdo que un siglo son cien años. Pues dos siglos serán dos por cien igual a doscientos años. Ahora vamos a aprender que los siglos se escriben siempre con números romanos. En este dibujo están los números romanos. Mirad con atención. El uno se escribe como un palito. El cinco es una V. El diez es una X. El cincuenta una L. El cien una C. El quinientos una D. Y el mil una M. Para escribir números distintos, estos, pues los vamos combinando. Por ejemplo, el número dos se escribe uno y uno, dos palitos. Y el número tres, uno, palito, un palito y un palito, tres palitos. Mirad todos los demás. Aquí está una muestra de cómo se escriben los siglos. Como veis, tenemos el siglo uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, seis, el ocho, nueve, veinte y el siglo veintiún. Ahora vamos a ver cómo pasamos de años a siglos. Es fácil, pero hay que poner atención. Si el año es anterior a mil, sumamos uno al número de las centenas. Vemos que he escrito los números seiscientos cuarenta y cinco, sescientos cincuenta y cuatro, ochocientos treinta y siete y novecientos setenta y seis. Como he dicho, voy a la cifra de las centenas y le sumo uno. Tenemos el año seiscientos cuarenta y cinco. Voy al número seis, que es la cifra de las centenas, y le sumo uno. Seis más uno, siete. O sea, el año seiscientos cuarenta y cinco pertenece al siglo siete. Mirad con atención los otros años. Si el año es posterior al año mil, sumamos uno al número formado por las unidades de millar y las centenas. Os explico el primer ejemplo. Tengo el año mil ciento cuarenta y cinco. Cojo la cifra once y le sumo uno. Once más uno, doce. Por lo que el año mil ciento cuarenta y cinco pertenece al siglo doce. Miramos con atención los otros ejemplos. El año mil trescientos cincuenta y seis pertenece al siglo catorce, porque he cogido trece más uno, catorce. Por último, si los años terminan en dos ceros, no se suma nada. Es decir, si los años son mil trescientos, mil cuatrocientos, mil novecientos, se deja como está. El año mil trescientos pertenece al siglo trece, mil cuatrocientos al siglo catorce y el mil novecientos al siglo diecinueve. Espero que lo hayáis entendido. Gracias.